Corazón de León, una presa de muñeca, un candado al brazo. Vamos a ver, trata de aplicar tijera al cuello aquí, el negro Casas. ¿Vean ustedes? Quiere prender ahí a Corazón de León. El público como que se empieza a inclinar ya en favor del dandy del negro Casas Jesús Úñiga. Sí, efectivamente. Es un duelo difícil. Esta ya es una honda rivalidad. Recordamos que hace unos meses que llegó a México Corazón de León, pues uno de los principales que se le enfrentó, uno de los gladiadores que con más odio lo atacaba, es precisamente este, el negro Casas que ahora está de espaldas ahí en la lona, que lo están dominando con ese castigo al brazo, pero sin duda alguna el negro Casas sabe cómo sacarse la espinita y sabe cómo sacarse del castigo. Ahí lo tiene usted. No nos equivocamos. Vea usted, ahora está castigándolo ahí. Se ven los rostros de estos cuatro gladiadores fatigados. Se han empleado a fondo. Ellos han sido los ganadores de esa batalla campal. Los que quedaron al final de esa contienda magnífica. Y ahora, pues obviamente tienen que dar todavía el resto, Mickey Lee, para salir avante. ¿Quién será el ganador? Es difícil adivinar. Y bueno, pues les estamos llevando a la batalla estelar de esta ruleta rusa. Una lucha derivada de la batalla campal. Aquí está el negro Casas frente a este que es Corazón de León, esquivando perfectamente el caradiense. Vean ustedes qué forma de lanzarse, de proyectarse contra la humanidad del negro Casas. Los mexicanos como que están desconcertados. A estas alturas de la segunda caída viene el giro, la patada del negro Casas. Aquí debe surgir precisamente la experiencia del dandy del negro Casas. Ahora es cuando lleva buenas las de dar sabor al caldo. Ahora o nunca. Corazón de León frente a este negro Casas. Espaldas claras aquí. Uno, dos. Se gira antes de la tercera palmada el negro Casas. Muy, muy interesante en verdad esta lucha. Aquí está Corazón de León castigando el brazo. Hace ahí una especie de cuatro. Dar ustedes, ahora tomó ya el otro brazo. Está castigando los dos brazos del negro Casas. Apleta fuerte el gesto de Corazón de León. Este rubio caradiense llegado a cuadriláteros mexicanos. El negro Casas como que trata de encontrar aquí la salida. Marcillo al brazo. Dar ustedes el gesto de dolor de Pepe el negro Casas. El tigre dispara observando muy de cerca todo lo que sucede. Ahí está también el güero de charcas. Roberto Rangel. El corazón de León proyecta al negro. La patada. Bien ahí. Sí, vemos como el negro Casas está sacando la casta. Y es momento ahí que el dandy negro Casas se recuerda en viejos tiempos. Cuando antaño eran rudos y se entendían a la perfección. Hay que tener coordinación para sacar avante esta lucha. Y desde luego eso esperemos verlo aquí cuando el negro Casas se está empleando con esa técnica. Vea usted una toma magnífica ahí para ver el castigo que le aplicaba sobre la cabeza Corazón de León. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Bueno pues aquí estamos en esta que es la segunda caída. El negro Casas frente a Corazón de León. Se confía el canadiense. Aprovecha perfectamente el negro Casas. La patada del canadiense. No puede dar ni un segundo de respiro el mexicano ahí. Reacciona perfectamente el canadiense. Mucha batalla les ha dado Corazón de León al dandy. Alegro Casas. Ahora el duelo del dandy. Y el último dragón. Todavía esperamos mucho más del dandy en esta lucha. Presa de muñeca. Tirante al brazo bien aplicado por el dandy. Aprieta fuerte en ese tirante. La presa de muñeca. Se gira bien corazón del... Perdón este último dragón para encontrar la salida. Pero nada. Ahí está el dandy. Tiene habilidad también el último dragón. Un codazo del dandy. Espaldas claras. Nada. Intentos ahí del japonés. Un hombre que tiene una velocidad increíble. Un manejo de las piernas. Zancadilla. El castigo a la pierna. Aquí está la evolución perfecta del dandy. Ya ustedes proyectando con las piernas. Pero cayó parado ahí. El último dragón. Elasticidad. Y qué resorte. Y qué condición tan magnífica tienen estos cuatro gladiadores. Especialmente este último dragón. Que se la sabe de todas, todas. Rápidamente reacciona. Y lo que maneja la perfección son las piernas. Y desde luego también, Miquilí, la velocidad. Aquí vamos a ver la mecedora. Ver ustedes aplicada por el dandy. Pero cuidado. Queda con espaldas claras ahora el dandy. Uno, dos. Rompe perfectamente antes de la tercera palmada. Proyectando al dandy. El último dragón. Y siguen viéndose muy superiores. El canadiense y el japonés a los mexicanos. Deben sacar la casta. Lo tomó de la cabeza. Lo proyectó a la lona. Espaldas planas antes de la tercera palmada. Rompe el contacto con la lona el dandy. Vamos a tener aquí seguramente un suple. Pero del dandy. Se lleva las espaldas claras al último dragón. Ahora lo incorpora. Lo está castigando aquí. Dar ustedes. Del mentón. Aprieta fuerte. Además se metiendo la rodilla ahí a la espalda. Prácticamente en la nuca. El negro cazas indicándole al dandy. El cabido a seguir le da ánimos. Vamos a ver si los mexicanos pueden emparejar la contienda. Rompe ahí el castigo el último dragón. La lucha se ha tornado tensa Jesús Úniga. Sí. Verdaderamente tensa. Recia. Fuerte. Con mucha agresividad. De repente hemos visto brotes de violencia como estos. De repente vemos también brotes de inteligencia. De vuelos espectaculares. Como los que estamos presenciando a través de Televisa. Llevándoles la mejor lucha libre del mundo. Y ve usted los castigos. Las llaves. Las contrallaves. Es el quehacer muchístico de estos cuatro luchadores. Que son verdaderamente grandes, grandes estrellas. En cualquier arena que se presentaran. Serían verdaderamente la sensación. Ahí corazón de León como que también el temperamento lo traiciona. Porque se quería meter. Bien la actuación ahí del tigre hispano. Y del duro Rangel que están observando que cada punto del reglamento se esté observando como debe ser. Ahí está castigando el tobillo del último dragón. La patada a la nuca contra el Dandy. Rompe el castigo del japonés. Aparece ahora corazón de León. Una lucha muy disputada, mago. Tremendo, ¿verdad? Este sacrificio del Dandy de prolongar esta caída ha sido para que el Negro Casas pues se reconga bastante en su esquina. Porque el Negro estaba materialmente agotado. La actuación de Dandy fue brillantísima. Aguantó mucho castigo, mucha diferencia de peso, mucha diferencia de velocidad con los extranjeros. Y bueno, salen muy buenas condiciones aquí el Negro Casas. Porque de lo contrario Miguelito estarán perdidos. Aquí está el Negro Casas ahora golpeando a este corazón de Lolo. Toma de la cabellera. La cabellera rubia de este corazón de León. Va a las cuerdas el Negro Casas. Golfe ahí con el antebrazo. Lo toma de la cabeza. Un candado ahí aplicado por el Negro Casas. Lo hace una indicación ahí al Dandy. El público se entusiasma. Candado a la cabeza. El estrangulador Luis aplicaba ese castigo de manera maravillosa. Prácticamente les arrancaba la cabeza a los rivales. Aquí está el Negro Casas. Tomando del cabello a corazón de León. Hay técnica y hay rudeza. Una terrible combinación. Ahí precisamente en la esquina del Dandy. Y el Negro Casas. Esa puede ser la fórmula del éxito. Técnica y rudeza. La variante ahí de deseducadora. Se lleva la lona. Corazón de León en el Negro Casas. Dos segundos. Antes de la tercera palmada. Aprieta fuerte en ese candado a la cabeza. Ahora Corazón de León. El Dandy como que se quiere meter. Ahí está observando de reojo. Corazón de León al Dandy. Ahora ustedes aprieta fuerte aquí en el candado a la cabeza. Da la impresión aquí de que no sucede nada. Pero ese candado a la cabeza es terrible. Es mortal ese candado. Hizo perfecta la evolución para quitárselo al Negro Casas. Pero no se... Fabiola Anzuelo. Corazón de León. Espaldas planas contra el Negro Casas. Únicamente fueron dos segundos Jesús Úniga. Sí, efectivamente, solo dos. Sí, como lo mencionabas, Mickey Lee. La fórmula letal por parte del bando de México. En este caso, Negro Casas y el Dandy. Podría ser eso. Rudeza y técnica. Ya que los extranjeros. Último dragón. Y este que ahora observamos en su pantalla. El Corazón de León. Han aplicado bien la inteligencia y la rapidez. Esa ha sido una buena fórmula. Se han llevado ya la primera caída. Cuando aquí viene el Dandy. Parece que sí va a entrar. Por ahí el... El... Sí. Uno de los referis. Impide. No, no lo deja entrar. Qué barbaridad. Difícil, difícil este compromiso para estos cuatro gladiadores, Mickey Lee. Y el público como que de pronto se divide. Apoyan a Corazón de León y al dragón por ser técnicos. Pero bueno, en la otra esquina está el Dandy que también es un gran consentido. Por otro lado está el Negro Casas que está defendiendo la causa por México. Vean ustedes. El Corazón de León. Ahí está. En toda su magnitud. Está resultando. Está resultando.